¿Cómo está, doctor? Bueno, lo que ha sido el Clásico, el Astero del Día de ayer, lo vivió, bueno, pues con mucho, bueno, pues ahí estaba todo el ambiente, ¿no? Ahí en el Cupwell. Sí, un ambiente, mucha fiesta, una fiesta bastante personalizada, vista de tantos inconvenientes que existieron alrededor del partido. Muy, muy, muy felices por el resultado. Fue indudable el mejor regalo que fue la hinchada, ahora perfilada para un campeonato y creo que las cosas van bien. Sí, anecdótico por ahí su ingreso, por ahí que todo el mundo se dio cuenta de lo que ingresó a la cancha. ¿Qué pasó ahí con Estracualursi? ¿Cómo fue el tema del Clásico, el Astero? Bueno, fue una jugada que dieron bastante, trabaron a Vera, en el inicio fuimos corriendo, teníamos ya todo en bolsillos debido a que ya estábamos cargando las cosas, estaba por partida del partido, pero sin embargo es la tensión, es lo primero que prevalece. Y ahí luego los inconvenientes que tú ya conoces. Bueno, pero ¿ingresó con la aprobación del árbitro o bueno, ustedes simplemente por la posición del árbitro? No, 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 sin pensarlo que el jugador iba a estar recuperado hace pronto, pero son cosas de fútbol y así se juega. Doctor, ¿cómo está el tema de Eric Castillo? Bien, su tobillo izquierda que está un poquito complicado, pero sin embargo saliendo, son roces que hay o fricciones dentro de los entrenamientos, pero ahí todo es inconveniente. ¿Vaya opinada? Bien, fue la única novedad en la cual hubo una limitación funcional a nivel, por un traumatismo directo a nivel lumbar, se movía esto en bloque, estaba muy limitado el partido, tuvo que ser cambiado. Ya tiene las imágenes, su diagnóstico y es únicamente una conducción muscular a nivel lumbar y está en su recuperación para otros partidos. ¿Se lo puede descartar para el fin de semana a Pinaida o no? Más allá de descartar, cuidado, tenemos una banca exquisita, bastante espectacular, bastante completa, en la cual también las horas de sueño cuestan y hay que también cubrirlo. ¿Oyola sigue descartado o ya está? Oyola está en cuidados, no diría que sea duda, sino más bien que prepararse para los siguientes compromisos que son cada uno una final. ¿Oyola descartamos entonces para el fin de semana? No, 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 estamos trabajando, la Liga nos acompaña siempre, él está con muchas ganas de jugar, mucho más con estos resultados que tiene que demostrar, él es el capitán y va a estar con nosotros siempre. ¿Otro jugador que esté por ahí lastimado? No, 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 todos completísimos, ahorita están felices, claro, esto aquí no inyecta tanta adrenalina, tanta felicidad y eso es lo que queremos, todo un equipo fuerte. El hecho que sea el capitán Matías Oyeola, ¿qué significa? ¿Que está para este fin de semana o esperar? No, no, no quiero quizás presionarlo a un juego, sino más bien tener una conversación con él y que me diga estoy completo, estoy atento y estoy listo. Vemos que todo el equipo trabaja muy bien y cada uno tiene su oportunidad y él la está dando, así que capitán es para largo y probablemente hay algo que empezar para el domingo. ¿Entonces se trata para este fin de semana? Más bien no lo diría en duda, Gustavo, porque estamos trabajando todo para con él, para con él y para con Mario también. Gracias. Gracias.